De Graham Bell a Bill Gates Los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe Hoy vamos a empezar una serie que nos va a llevar por los fascinantes descubrimientos nos va a llevar por los lugares, las personajes y las situaciones que conformaron el mundo como hoy lo conocemos Hoy vamos a empezar nuestro recorrido, un recorrido que nos va a llevar a la historia de los empresarios innovadores Cuando aparecen los inventos, hay una circunstancia que hace que los inventos, que generalmente son esfuerzos colectivos fruto de la iniciativa de muchas personas en lugares muy distantes hay un momento en que los inventos confluyen hasta concretarse Pero hay alguien que los hace empresa, que los hace, que los difunde, que hace que el mundo los conozca Sin estos personajes que difunden los inventos, no pasarían de ser un secreto de taller Estos personajes son los empresarios innovadores Algunas veces coinciden con los inventores Algunas veces el inventor es también el empresario Otras veces no, pero este personaje, el empresario innovador, es el que masifica y hace que los inventos entren a formar parte de la cultura Schumpeter, uno de los economistas más prestigiosos de análisis dice que el espíritu innovador de los empresarios es lo que ha hecho que avance la sociedad industrial Es decir, que la sociedad industrial no se podría generalizar si no existiera en alguna parte este espíritu intangible de aquel que lo arriesga por un sueño, por una visión por una manera diferente de ver el mundo que le hace mirar con otros ojos algo y permitir que eso suceda Nosotros vamos a empezar nuestra serie en lo que va, los primeros cuatro capítulos de nuestra serie van a empezar con lo que tiene que ver con el automóvil y como el automóvil modificó toda la cultura del siglo XX creó un mundo completamente diferente creó las carreteras, cambió el paisaje urbano cambió los hábitos, cambió las relaciones, cambió las situaciones y como y quienes fueron los hombres y los personajes que entraron en el mundo de la innovación e hicieron posible el automóvil y con él la sociedad tal como la conocemos Entonces, hay que situarnos en Estados Unidos A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX los Estados Unidos van a tener un aceleradísimo proceso de industrialización Nuestro personaje, el que van a ser en esta época el que nos va a llevar de la mano de los primeros inventos el personaje con el que vamos a ir de la mano hoy y en el siguiente programa es Henry Ford porque logró conjugar cosas de una manera tal que produjo una visión completamente diferente y transformó el mundo no solamente por los inventos sino por los efectos en la cultura que tuvo su manera de mirar el mundo ¿Dónde nace él? Él nace en la época en que los Estados Unidos está en un proceso avanzadísimo de industrialización pasan de ser en menos de 50 años de una colonia a pasar de ser una potencia industrializada en esa época por la frontera sin límites por el auge económico por la actitud empresarial de total libertad de empresa y de invención por la cantidad de oportunidades que ofrecía en ese momento lo de Norteamérica y las hambrunas generalizadas que estaban teniendo lugar en Europa entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 40 millones de europeos atravesaron el Atlántico rumbo a América del Norte y del Sur pero rumbo a América entre estos 40 millones estaban los padres de Ford eran irlandeses de origen irlandés eran protestantes a diferencia de la gran mayoría de irlandeses que llegaron que eran católicos incluidos los Kennedy que llegan también por estas épocas ellos sí eran católicos emigran no por lo que emigraban los católicos los católicos emigraron porque una huelga una plaga dañó la cosecha de patata en Irlanda y la patata era lo único que ellos podían producir y consumir en ese momento así que de los 8 millones que eran en ese momento la hambruna fue tan grande que 4 y medio emigraron 4 y medio millones de personas que llegaron a la isla Ellis que llegaron a los puertos de Boston eran los católicos que estaban en situación completamente desventajosa dentro de la Irlanda de la época pero la familia de Ford era protestante no tenían digamos las privaciones ni la discriminación que tenían los católicos irlandeses en aquella época y por la cual su lucha ha sido tan complicada y tan larga no ese no era el caso de ellos el papá lo que dijo fue que con esa guerra tan permanente y todas las rebeliones y la guerra de todas las guerras que han estallado en la última parte del siglo en Irlanda él decía nosotros esta nunca va a ser nuestra tierra nosotros siempre vamos a ser descendientes de ingleses o sea protestantes porque es que en Irlanda había protestantes que fueron llevados en la época de Enrique VIII para tratar de neutralizar una posible alianza entre la Irlanda católica y la España católica en las épocas de la guerra de la reforma desde entonces ellos entraron a gobernar Irlanda como amos y señores de una tierra a la que fueron trasplantados imponiendo un poder sobre una gente que vivía allá desde hacía muchos siglos que eran los católicos esto generó una guerra que hasta ahora está empezando a tener una esperanza de paz siendo el papá de Ford parte de descendiente digamos de estos ingleses protestantes que fueron llevados allá en el siglo XV y siendo esta la época de las independencias y de las búsquedas de un estado nacional irlandés él pensaba que la situación de guerra y la situación de zozobra en la que vivía Irlanda no la hacía un país viable para sus hijos no era que él se viera personalmente perjudicado pero era el entorno el que no era el que no era propicio entonces él decide irse con su familia decide que esa no es su tierra que allá no tienen tierra entonces van con su familia para América donde la tierra abunda y donde en poco tiempo con un gran con trabajo se puede tener una muy buena tierra son protestantes tienen la ética de la predestinación del trabajo en la doctrina protestante aquel que trabaja y tiene prosperidad como fruto de su trabajo es un elegido de Dios ellos determinan la cercanía con Dios en términos del éxito del trabajo y de la capacidad de trabajo digamos la ética que decía Weber que fue digamos una de las inspiradoras del espíritu y del capitalismo entonces con este espíritu de trabajo de búsqueda de una tierra propia de horizontes para su familia de una oportunidad en la vida más amable en términos de entorno sale emigra el papá de Henry Ford y la familia Ford emigran a los Estados Unidos llega William Ford al principio en lugar de quedarse en las ciudades y hacer estas jornaleadas a cualquier precio en cualquier circunstancia como le tocaron a la mayoría de los católicos incluidos por ejemplo los padres de lo que sería la dinastía Kennedy este hombre atravesó todas las circunstancias y entró adentro mucho 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 más adentro dentro de la posibilidad de expansión de la frontera agrícola y compró una tierra él lo que quería era ser granjero quería una tierra quería que sus hijos fueran granjeros entonces se pone a trabajar la tierra y tiene a su hijo Henry y tiene muchos más hijos pero él está esperando que todos sean granjeros porque es mucho el sacrificio y el trabajo que se ha emprendido para darles a ellos una tierra como herencia Henry Ford es un muchachito enclenque retraído tímido y no le gusta la tierra no le gusta la granja no le gustan los trabajos rurales no le gusta el campo le gustan son como los cachivaches como los aparatos como los hierros como los herreros se la pasa más bien conversando con los herreros todo el tiempo tratando de buscarle situaciones a los metales y a los y a los tornillos está metido mucho más en eso y el papá ve con cierto disgusto la lejanía de su hijo con la tierra entonces la cosa parecería que fuera un problema de niñez pero no el de joven sigue siendo retraído y le siguen gustando los tornillos entonces a los 16 años él se va de su casa y se va a trabajar en un taller como aprendiz de mecánico y allá empieza a ver cómo funcionan las cosas allá va a durar un poco de tiempo hasta los 19 años y luego regresa a la finca de su padre donde le pide que lo ayuden a tierra y lo ayuda pero ayudándolo va de vez en cuando a Detroit a vender ganado cuando va a Detroit a vender el ganado se pone a mirar en qué van los adelantos qué publicación existe qué experimentos se está haciendo como hay una época de expansión industrial muchas cosas se están innovando y se están inventando en esta época y la avidez la curiosidad insaciable de Ford lo hace siempre un aprendiz de cuanta novedad exista entonces el hombre con lo que había ahorrado en el tiempo en que fue aprendiz de mecánico se compra una serie de herramientas y en la finca en la tierra de su padre va a hacer un tallercito y ahí sigue cachivachando que era lo que le gustaba a él su papá siempre se sintió desgustado por eso y le decía a manera de ofensa que él era un ojalatero que lo que le gustaba era andar jugando con las latas en lugar de cultivar la tierra que era realmente lo único serio y lo único bueno que había en aquella época se estaban experimentando muchas cosas y él va a entrar de aprendiz y va a seguir con estos experimentos y va a seguir tratando de encontrarle soluciones a los problemas que se estaban presentando en ese momento en los procesos de industrialización más adelante se va a casar se enamora y se casa con una chica que era amiga de las hermanas de esas que pasaban los fines de semana porque si no como más encuentra una mujer un hombre así de ojalatero entonces ella se iba para allá y el hombre se encarretó con ella se enamoró y se casó el papá pensaba que eso lo iba a hacer sentar cabeza y le dio una porción de la tierra para que la trabajara pero entonces él lo que hizo fue talar los árboles y venderlos y con esa plata comprarse un taller y empezar a experimentar desde su taller entonces su obsesión era solamente esa los talleres los carros en cierta ocasión había ido a Detroit y se había encontrado con que un motor Otto de fabricación alemana que es el motor de dos tiempos se había descompuesto y él entró a la fábrica y lo arregló de pura intuición de pura empiria lo arregló y se sintió feliz entonces dijo bueno yo si como que sirvo para esto y siguió y siguió explorando la idea del hombre era que los automóviles en ese momento ya estaban inventados pero la idea del hombre era que los automóviles deberían ser masivos baratos populares de acceso para todos era a él se le ocurría que el automóvil tendría un futuro ilimitado y no solamente ese lujo exótico extravagante que significaba el automóvil en Europa y en Estados Unidos que solo servía de divertimento decían esto sirve para todo en un país tan grande como los Estados Unidos uno con un automóvil hace maravillas entonces para eso había que vender primero varias ideas una que no solamente era más rápido que el caballo sino más barato eso era una idea que no se le había ocurrido a nadie y era que pudiera ser un automóvil más barato que los caballos los automóviles tenían una serie de ventajas sobre los caballos y es que por un lado no había que cambiar caballos frescos cada tanto del recorrido cuando usted monta caballo tiene que estarlos cambiando entonces tiene que llegar a puntos fijos del trayecto no puede desviarse irse para donde le provoque porque si el caballo se le cansa usted no puede seguir con el automóvil sí los caballos comen tres veces al día quiera usted o no los automóviles solamente cuando circulan necesitan combustible entonces la idea de que el automóvil puede reemplazar al mundo del caballo de una manera más eficaz más rápida pero sobre todo más barata zumbaba en la cabeza de Ford entonces él empieza a ver cómo va a ser esto se mete a cachivachar entre el garaje de su casa y entre piezas y piezas recogiendo todos los los inventos que había el automóvil se está inventando en muchas partes está Daimler está Benz está está Diesel en Europa todos experimentando con el automóvil Diesel ya tiene los motores de pistón pero hay un problema de combustión y el problema de combustión es lo que está estudiando Ford muy seriamente el problema de combustión es cómo vamos a lograr la chispa para que el motor de dos tiempos pueda encender y se pueda mantener permanentemente encendido entonces a él se le ocurre que la manera ese motor tiene que funcionar con gasolina porque el gas que era con el que se intentaban los otros motores no garantizaba esa continuidad y la electricidad tampoco él está trabajando para la Edison entra a trabajar a la Edison y en la Edison es pues rápidamente asciende porque se comprueba que sus dotes como ingeniero son sobresalientes y que es un excelente trabajador al principio le tocaba cuadrarse la mitad del tiempo haciendo de relojero trabajando también como relojero pero luego le van subiendo el sueldo entonces ya se puede mantener con lo que gana en la Edison pero cuando gana en la Edison entonces él trabaja todo el día en la Edison y llega por las noches a su casa a trabajar en el garaje a seguir cachivachando todo el tiempo a ver cómo soluciona el problema siempre tiene en la cabeza problemas a solucionar y está mirando los experimentos de todos los demás carros y se pone a pensar cómo es que va a ser esto entonces a ver qué tipo de carro vamos a hacer vamos a hacer un carro que sirva para los granjeros porque son áreas rurales porque es la gente que más lo necesita para desplazarse en grandes distancias carros que sean muy simples carros que tengan un mecanismo muy elemental que a la vez sean tremendamente fuertes para aguantar un terreno que es quebradizo que es que es bastante agreste y que a la vez aguanten el granjero pues que no que no es ningún pincel tratando un automóvil de estos se trata de reemplazar el mundo del caballo y con lo que está pensando Ford en la cabeza el ruido de los cascos y los caminos vecinales el ruido de los caminos empedrados que tanto de los carruajes que tanto pueblan las historias va a ir desapareciendo lentamente de la cultura y va a ser súbitamente casi súbitamente reemplazado por otro tipo de sonidos que nos serán familiares en el tiempo entonces la idea es cómo vamos a hacer esto y dura dos años cachivachándole a la cosa hasta que un día a las dos de la mañana termina termina su carro y empieza a sacarlo él siempre tenía un amigo que lo acompañaba todas las noches porque no podía del asombro ver este personaje digamos los giros sin tornillos que era todo el tiempo metido con esa obsesión en la cabeza entonces se pone a pensar y una noche después de todas las noches en que lo acompañaba hasta las dos y tres de la mañana esa noche justo se fue a dormir y se fue a dormir y se la perdió porque justo esa noche le prendió entonces lo va a sacar resulta que hay una curiosidad uno no se imagina que un hombre tan visionario como Ford fuera miope pero era miope entonces cuando fue a sacar el automóvil ese desfase visual hace que el automóvil no pueda salir por la puerta del garaje entonces el hombre lo que hace es tumbar el pedazo de pared que hace falta para que el carro salga y sale con el carro como loco la mujer no es capaz de montarse en el carro porque le parece muy asustador pero si está entusiasmadísima porque el hombre salió corriendo a despertarla que mire que me prendió el carro que camine y ella se levantó pues ahí mismo a ver que sería aquello pues imagínese dos años viendo este hombre ahí enterrado y ella camellá pues ella ahí sosteniendo la casa porque detrás de un inventor de estos pues hay una mujer clavada día y noche porque si no cómo funciona el hogar si el hombre está solamente mecaniqueando en el taller entonces salió el carro y eso hacía un ruido infernal todo el mundo estaba aterrado y le dio la vuelta al coche y eso fue digamos uno de los momentos más eufóricos a lo largo del resto de la vida Ford contaría este episodio con una emoción con una como si estuviera sucediéndole en el momento que lo estaba contando era como la coronación de su vida era el Ford T el que estaba saliendo de esos garajes de ese garaje y el mundo estaba cambiando sin haberlo percibido a partir del momento en que ese experimento se dio entonces al principio bueno salió con el carro y con el campanero porque en aquella época usted tenía que salir con un campanero que anunciara que gritara o que tuviera una bocina diciendo que ahí venía un carro para que no se asustaran los caballos y los niños entonces eso había que anunciarlo por todas partes que ahí venía un carro para que no cogieran a la gente entonces salió con el campanero al poco tiempo en el pueblo le dijeron que él no podía utilizar ese carro por las calles porque eso asustaba a los niños y despistaba a los caballos finalmente él logró convencerlos de las bondades del nuevo invento y logró la licencia para que rodara por las calles la idea de Ford era que bueno ahí estaba el carro y estaba bien pero eso había que masificarlo eso había que convertirlo en un invento popular entonces se pone en eso entonces él sigue trabajando en la Edison y sigue experimentando con el motor de gasolina los de la Edison estaban felices con su trabajo pero sentían de todas maneras que la que la invento de gasolina estaba en contravía de lo que era la empresa o sea usted está trabajando en una empresa que desarrolla la electricidad y usted todo el tiempo está experimentando con gasolina entonces le dice no pero mire ¿sabe qué? pues muy bonito su trabajo pero deje de experimentar con gasolina porque es que va en contravía de lo que es el proyecto de la empresa cuando le ponen esa condición Ford decide retirarse decide retirarse de la Edison y tratar de ver a ver si logra montar su propia industria su propio taller de carros en un principio crea el otro prototipo y empieza a hacer carreras con las carreras se financia la primera vez la carrera la primera carrera la piloteó él el automóvil lo piloteó él iba a la velocidad fantástica de 60 kilómetros por hora y a él le dio tal susto sentía que la piel se le pegaba de para atrás así que quedaba completamente aterrorizado que dijo no yo no soy capaz pues mejor me da un yello montado en esto entonces al que pues fue y contrató un piloto para que corriera y con las carreras con el dinero que se conseguía en las carreras siguió trabajando en el prototipo entonces sigue y sigue trabajando como era un innovador siempre tenía problemas con los socios porque los socios estaban más interesados digamos en una rentabilidad inmediata que en todas las chifladuras que le daban a Ford por hacer esto digamos es una parte fundamental de los empresarios innovadores suelen parecer chiflados porque están viendo una realidad diferente a la que la gente normalmente ve entonces ellos suelen parecer digamos como personajes un poco fuera de foco un poco chifloretos pero en realidad son los que mueven los motores de la historia entonces él a través de las carreras va consiguiendo el billete para poder hacer el prototipo y como cada vez va teniendo más problemas con los socios porque sus ideas son demasiado arriesgadas y audaces va perfilando la posibilidad de poder hacer toda esa vuelta él solo en aquella época los carros se hacían en diferentes lugares por ejemplo los chasises los hacían los hermanos Dodge los motores los hacían en otro lado entonces en cada lugar diferente por todas partes se ensamblaba un automóvil pero ya cuando ya lo tenían listo eso ya habían dado un vuelto largo por todas partes antes de ensamblar un solo automóvil entonces él echa cabeza a ver cómo vamos a hacer para que al ensamblar automóvil y reduzcamos los costos tanto como para que valga la pena producir una gran cantidad de automóviles entonces lo que él hace es sumar todos los inventos en uno solo cuando se produjo la máquina de vapor en la tecnología del vapor porque la era del automóvil queda consignada en la historia como la imprenta o como el vapor una era que transformó el mundo como lo conocemos el vapor era una digamos una fuerza que requería de unos espacios grandísimos por eso es que movía locomotoras y calderas se usaba para los barcos esto no aquí estamos el motor precisamente trata de reducir el espacio dentro del cual usted va a operar una máquina va a tratar de buscar combustibles que le permitan funcionar por medio de la chispa los votores entonces que es lo que hace Ford él dice que en realidad no inventó nada que lo que hizo fue juntar los inventos que eran el trabajo de muchos años de muchos hombres que él solamente juntó en un solo coche los inventos de todos que eso él dice que cuando eso sucede es cuando ya está listo digamos que los inventos tienen un tiempo en el que están listos para ser vistos para ser aprendidos y antes no se puede entonces hay alguien que logra juntar las tecnologías existentes y logra juntarlas de una manera que las hace posibles y ahí es cuando los inventos salen adelante pero él dice que un solo hombre no se inventa las cosas que eso siempre es una cultura un espíritu colectivo él no va a inventarse digamos ninguna pieza en particular como se la inventó Benz o como se la inventó Diesel no hay ninguna parte del automóvil que tenga el nombre de Ford él lo que hizo fue juntar todo todas las piezas para dar origen al nacimiento del automóvil como hoy lo conocemos entonces primero solucionó el problema bueno con el motor juntó lo del motor a partir de las bicicletas empezó a utilizar el neumático como a manera de de ruedas pero entonces a él se le ocurrió una cosa que ya antes la habían ensayado la había teorizado Taylor y la había ensayado de alguna manera también había habido antecedentes de esos en el siglo diecisiete dieciocho y entre los molinos y entre los panaderos pero él lo hizo de una manera sistemática él dijo mire ¿sabe cómo es el cuento? el cuento es para que los automóviles sean muy baratos hay que producir muchos y para producir muchos todo el mundo tiene que producir una pieza específica si es mucho más digamos en lugar de que todo el mundo haga zapatos usted hace los cordones usted hace las suelas usted hace el cuero y usted los cose y verá que nos rinden más sacamos más zapatos que si usted se pone a hacer cada uno un zapato entero ese es el principio de la cadena de montaje y la cadena de montaje es la clave de lo que estamos contando porque él logró en una sola fábrica y en un solo espacio que se produjera todo el motor el chasis el eje las ruedas todo que todo se ensamblara ahí de una manera sistemática en una velocidad precisa exacta entonces él empieza a pensar la cadena de montaje como hemos dicho la teorizó Taylor pero Ford la lleva a la práctica entonces él dice mire con la velocidad con la que se produce un automóvil se pueden producir miles miles de automóviles y al producir miles de automóviles se pueden producir baratos entonces ¿cuál era la idea? la idea de popularizar el automóvil era que la gente saliera a pasear en el tiempo libre con la familia por ahí bajo los caminos de Dios decía él era que existiera una manera de pasear con la familia por esos territorios tan extensos era que la gente pudiera lograr más eficacia en las entregas de las cosas que tenía que hacer de un lado al otro era que la vida se modificara con una comodidad que antes no se había imaginado pero fundamentalmente él quería poner a pasear a las familias porque él era un hombre de familia y decía muy rico que usted pueda pagarse un paseíto el fin de semana y yo me voy a inventar un automóvil de manera tal que cualquier persona que tenga un salario más o menos bueno va a tener acceso a él entonces para eso junta el problema de la combustión del motor con la gasolina que ya lo tenía solucionado basado en los experimentos del motor Oton y de los motores que se han inventado en Europa el problema de las ruedas que lo hace a través de los neumáticos de la bicicleta que lo estaban trabajando desde Daimler en adelante y el problema de cómo ensamblarlo que es a través de la cadena de montaje la cadena de montaje es la que le soluciona el problema de ensamblaje y producción de los automóviles entonces pone a toda la gente a trabajar en la cadena de montaje esos trabajos son bastante monótonos y pueden llegar a ser enloquecedores porque son mecánicos y repetitivos entonces digamos de ahí también salen muchas muchas cosas complicadas pero son las complejidades y los alcances de lo que implican los inventos entonces un día se le ocurre que una cara si es la cadena de montaje y la producción masiva de automóviles en aquella época todos los automóviles tenían que ser negros porque no había manera de producirlos de otro color entonces él decía que cualquiera podía tener un carro del color que quisiera siempre y cuando ese color fuera negro entonces salían todos los carros negros simples con un mecanismo porque eran simples porque eran para granjeros un granjero tenía que poder reparar un automóvil de esos y se le dañaba sin tener que recurrir ayuda profesional porque partíamos de la base que el granjero podía estar por allá en el extramuro y no alcanzaba a llegar nadie allá así que tenía que ser una cosa sencilla fácil y digamos que le permitiera a un hombre de campo poderla hacer por ahí derechito se inventó los tractores los tractores mecánicos ya que estamos en estas y ahí le dio un impulso impresionante al proyecto Farmer al proyecto de la de la extensión de la frontera agrícola norteamericana pero con el automóvil el tipo se inventa la cadena de montaje y empiezan a sacar autos eso digamos eso se popularizó en 1913 entre 1913 y 1929 cuando salió la última serie de este modelo ahí se habían vendido 15 millones de automóviles así era de tenaz en el primer año se lograron vender 250 mil entonces él decía pero él descubrió otra cosa que es súper importante él descubrió cuál es la otra cara de la producción la otra cara de la producción es el consumo entonces sí yo produzco pero para que yo pueda vender a mí me tienen que poder comprar para que a mí me tengan que poder comprar tienen que tener suficiente nivel de ingresos y poder adquisitivo para que me compren a mí entonces yo necesito establecer un ciclo que él llamaba la teoría del huevo y la gallina que es el del consumo para que haya producción y la producción para que haya consumo eso más adelante lo elaboraría Keynes en una teoría que salvó a Estados Unidos de la crisis económica de la depresión y que es la inspiradora del despeje del despeje económico tan grande que tuvieron en los Estados Unidos en la posguerra durante y después de la segunda guerra mundial digamos es una teoría que va a explicar en gran medida el desarrollo tan grande que esta sociedad va a tener tiene que haber una correlación entre el consumo y la producción entonces yo voy a volver a la gente consumidora entonces ¿cómo la voy a volver consumidora? primero que todo voy a subirle a mis obreros los salarios porque si mis obreros ganan mucho más van a tener con que comprarme un automóvil y pasear en el automóvil ¿cierto? además para poder pasear en el automóvil van a necesitar tiempo porque ¿qué saco yo con que todo el mundo tenga carros y no tienen tiempo? entonces pasó de 2.50 al día dólares al día la jornada de trabajo a 5 dólares al día la jornada de trabajo la duplicó el gerente de la compañía se cogía la cabeza a dos manos y se le paraban los pelos porque primero le dijo que le iba a subir a 4.50 entonces el gerente por tomarlo del pelo le dijo ah sí ¿por qué no la subió a 5? entonces el otro dijo pues buena idea la subo a 5 y la subió a 5 y el gerente bueno no señor Cusax estaba que se moría de la impresión todo esto va a llevar a Ford a que eventualmente cuando las cosas le salgan bien vaya comprándole la parte a todos sus socios y vaya teniendo la empresa él para manejarla como a él le provoca para que no haya freno en la inventiva por las teorías que en ese momento se pudieran manejar en la administración entonces le subió a 5 dólares el sueldo a los obreros durante por un lado y por el otro lado les dio días libres entonces el sábado y el domingo el sábado se trabajaba en todos los Estados Unidos la jornada era de 6 días se trabajaba los sábados pero entonces ahora les daba los fines de semana y al tener el fin de semana completo digamos la Ford Motor Company es la primera de las primeras empresas en Norteamérica que tiene el fin de semana de 2 días sábado y domingo y redujo la jornada laboral de 9 a 8 horas y aún así la rentabilidad era tan alta que las ventas eran desbordantes él se inventó otra estrategia por ejemplo que cada tantos automóviles vendidos se ganaba usted un premio entonces cada vez que se vendían 300 mil automóviles con el número 300 mil usted se ganaba un premio y eso hizo que la compañía repartiera millones de dólares en premios pero hizo que las ventas subieran de una manera delirante impresionante y así va creando la cultura del consumo entonces todo lo que es hoy que son las rifas los sorteos los premios todo lo que viene indirectamente se lo vino inventando Ford entonces Ford va a desarrollar no solamente la tecnología del automóvil sino que va a desarrollar justamente esta posibilidad esta cultura de lo que va a ser el consumo y la producción entonces con esto va a ser que los automóviles se den de una velocidad increíble que se vendan a una manera impresionante ¿de dónde se saca el caucho? que era el que los automóviles utilizaban para andar el caucho se saca adivinen de dónde del Amazonas la historia por el otro lado es terrible porque la cauchería que llegó a ser sometida a las vejaciones más terribles era la que estaba suplementando la demanda de caucho para los neumáticos del proceso de industrialización del automóvil ni más ni menos entonces si de cada árbol se sacaba solamente una latica de látex al día y esto abriéndole un corte al árbol hasta que gotica gotica fuera formando la latica mientras las sanguijuelas desangraban a la persona que desangraba el árbol y luego esa latica se juntaba con otra hasta hacer una pelota de caucho de látex y esa pelota la pesaban por kilo y cada kilo era lo que le pagaban a la gente a una familia y los campamentos les daban la comida con vales de manera que usted siempre estuviera endeudado y de manera que usted estuviera endeudado usted y sus hijos era una forma de esclavitud la que hacía que usted nunca pudiera salir de allá porque siempre le estuviera debiendo a alguien al capataz y el genocidio de grandes cantidades de población se cuenta que la casa Arana que fue la casa principal de la cauchería en el Perú mató alrededor de 30 mil personas en las condiciones más miserables en que las caucherías se dieron y estos son relatos que vinimos a saber a través de José Eustacio Rivera en la vorágine es en la vorágine en la parte de la selva donde él nos va a contar toda la terrible y desgarradora realidad del cauchero y cómo se dio ese mundo violento e infrahumano que a través de pequeñas laticas de este caucho llamado látex alimentaban una producción que llegó a vender 15 millones de carros entonces imagínese usted lo que se va a necesitar para poder sacar adelante una producción de este tamaño en términos de explotación humana la cauchería duró hasta el momento en que se inventó el caucho sintético primero cuando los cultivos en Malasia a donde fueron llevadas las semillas a escondidas empezaron a constituirse en una competencia muy grande y segundo cuando se inventó el caucho sintético mucho más adelante y ahí es cuando la industria del caucho muere en el Amazonas pero mientras tanto miles y miles de hombres mujeres y niños vivieron en las condiciones más inimaginables para dar abasto la demanda de lo que era el neumático de la industria automotriz entonces llegan todos estas materias primas porque estos procesos de industrialización requieren de materias primas y esas materias primas vienen de otras partes de la tierra como era el caso del caucho que venía de la selva entonces empieza esta idea que él tiene de popularizar el automóvil la idea de popularizar el automóvil hace necesaria la construcción de carreteras la construcción de carreteras cambia para siempre el paisaje de la tierra porque los caminos vecinales porque todos los caminos de piedra todos los empedrados todas esas esas calles digamos que nosotros asimilamos con la construcción colonial que queda todavía en las ciudades nuestras donde quedan las partes antiguas todo eso desaparece se vuelve una reliquia una postal una imagen una imagen del pasado con el automóvil termina la era de los vaqueros porque los vaqueros solamente existían por el caballo cuando el caballo es desplazado de las calles los vaqueros ya no pueden lucirse por eso hay una película de John Wayne que se llama El pistolero y cuenta la historia del último vaquero del pueblo que ya es una reliquia que todo el mundo quiere comprarle los derechos de su biografía que los periodistas lo entrevistan como si fuera una momia andante de un tiempo extinto ha llegado la era de los varones del petróleo ha llegado la era de las exploraciones porque por fin el petróleo que era una sustancia que servía para todo y no servía para nada específicamente empieza a tener una utilidad increíble porque ahí va a haber una parte fundamental de la revolución industrial que es la revolución del transporte habíamos empezado con las locomotoras de vapor pero cuando se da la transición al petróleo y cuando Ford hace de la gasolina el combustible a través del cual se va a masificar la industria del automóvil entonces el petróleo empieza a tener una utilidad que nunca antes había tenido y cuando se hace el mismo experimento después con los aviones y con los barcos el petróleo se empieza a convertir en una sustancia imprescindible hasta hacer el eje y hasta construir una dependencia total para los proyectos de industrialización del llamado primer mundo sobre el petróleo hasta llegar a tener 500 derivados entonces aquí hay muchas cosas que confluyen por un lado el petróleo viene dándose por una cantidad de exploraciones del petróleo sabemos desde el tiempo del año 2500 antes de Cristo cuando había un pueblo que eran los adoradores de Zoroastro que hablaban de un fuego sagrado que ardía sin que nadie lo prendiera y eso era en Irán donde salían los pozos de petróleo el fuego de los pozos de petróleo más adelante viene la época del fuego griego y el fuego de Bizancio que era una especie de neme que se ponía y ardía pero no logró perfeccionarse como arma de guerra se cuenta en la Biblia que el arca de Noé tenía una sustancia impermeabilizante para que no se le entrara el agua que corresponde al neme al petróleo se menciona en muchas partes después se vendía como ungüentos en un momento dado alcanzó a servir para el alumbrado público porque en ese momento podía arder mucho más tiempo se consumía en mucho menos tiempo que las lámparas de aceite cuando aparece el alumbrado público el hombre ha conquistado la noche en plena revolución industrial entonces viene el petróleo perfilándose como el combustible que le va a solucionar el problema a Ford y por el otro lado vienen un montón de inventores viendo a ver cómo se inventan un cilindro con cuatro ruedas que ande en lugar de los caballos y ese trabajo lo están haciendo en Europa y lo están haciendo en Estados Unidos y Ford es el que está pensando cómo se hacen esas cosas los inventores del petróleo un día en una población por allá en Pensilvania que se llama Titusville un pueblo perdido en la nada hay un personaje que se llama Drake que empieza a mirar cómo es que el petróleo brota de la tierra y dice bueno pero si eso brota de la tierra yo tengo que poderlo sacar de ahí entonces la manera como él lo va a sacar de ahí es inventándose un tubo que lo haga sacar de ahí y se empieza a inventar la exploración y la perforación del petróleo tanto en Estados Unidos como en Bakú se está dando ese tipo de situaciones entonces por un lado viene el petróleo que se está desarrollando por el otro lado viene el automóvil que se está desarrollando por el otro lado viene la teoría de la cadena de montaje que está intentando prefigurar una producción masiva un alcance a gran escala y lo que hace Ford es juntar todo eso es solucionar el problema de combustión a través de la gasolina un derivado del petróleo solucionar el problema de producción a través de la cadena de montaje popularizar el automóvil hasta hacerlo asequible para todos y crear una cultura del consumo para poder dar abasto con la producción entonces dice porque yo puedo producir todo lo que quieran pero necesito que me compren si no me compren yo como hago para que me compren yo necesito que la gente gane billete si no gana billete con que me va a comprar entonces tengo que generar escapacidad adquisitiva entonces la cultura del consumo empieza a generarse a partir de la otra cara de la producción una cosa digamos yo resuelvo el problema con la cadena de montaje y lo resolvemos con el problema de la producción pero necesitamos no solamente eso sino necesitamos la otra vía y la otra vía es justamente el consumo entonces al principio durante 12 años los Ford salían solamente negros entonces por eso era que él decía que cualquiera podía escoger un carro del color que quisiera siempre y cuando el color fuera negro pero después los clientes empezaron a pedirle colores que yo quiero de colores entonces al principio él se resistía porque le parecía que como para qué le iba a meter colores a eso pero finalmente decide y ya empiezan a aparecer cuatro colores y 17 modelos diferentes y encuentra con que el surtido va a producir muchísima más venta o sea que el otro lado el otro lado de la producción que es el que estamos manejando es el del consumo se incrementa si hay variedad y aquí se inventa una cosa importantísima porque en los procesos de industrialización de los países socialistas la masificación se logra la producción se logra pero cuando llegue el punto de la variedad cuando llegue el punto de lo que se llamarían ya los bienes de consumo los surtidos ellos no van a desarrollar esa parte porque sus prioridades fueron otras fueron la guerra fría la carrera armamentista una concepción diferente de la industria esa es una de las cosas digamos que a ellos los va a quebrar en el proyecto económico que ellos construyeron por eso a Eisenhower le preguntaron una vez en plena época de la guerra fría ya muchos años después de nuestra historia que si él pudiera introducir un solo libro clandestino en la unión soviética ¿cuál introduciría? y él dijo un catálogo de Sears indudablemente hubiera sido lo más subversivo que hubiera podido pasar por allá porque Ford descubrió también muy a su pesar porque él era bastante digamos a pesar de lo experimental y lo innovador también era como conservador de sus costumbres muy a su pesar que poniéndole colorcitos a los automóviles a la gente le gusta más entonces con esto del surtido él encuentra que hay una hay un digamos una variante que hace que los compradores se sientan más identificados y se sientan más más propensos a comprar y ahí nos revela los secretos del consumo entonces el mundo como nosotros lo conocemos hoy el mundo del consumo el mundo de la producción de la variedad del color de la moda toda la cantidad de variantes que ustedes pueden sacar de acá son infinitas y se producen a través de la comprensión de las dos caras de la producción entonces él lo que hizo fue juntar los elementos de las innovaciones que se estaban dando en la época en la que él vivió pero lo que tenía era la visión necesaria para hacerlo entonces eso digamos es lo que lo que pone él que es absolutamente suyo es la visión es la capacidad de articular diferentes tendencias y convertirlas en un solo producto que saque adelante todo lo que lo que ha sido toda una era de investigación entonces el automóvil masificado se lo inventa Ford se inventa el consumo digamos la cultura del consumo que hoy por hoy rige al mundo ahora alrededor de todos estos inventos hay también toda clase de crítica se dice que las cadenas de montaje llegaron a producir unos niveles de angustia terribles en los empleados él normalmente soluciona eso subiéndoles el sueldo pero aún así la angustia y el agotamiento de una cadena de montaje sigue siendo un problema grave en este tipo de producción se habla de de cómo el consumo llegó a tomarse al mundo hasta constituirse en un fin en sí mismo en lugar de un medio de comodidad se habla de las consecuencias a posteriori que tuvieron los inventos de Ford desde el consumo hasta los trancones y por supuesto a las seis y media de la tarde por allá metido en la mitad de un taco es difícil evaluar las ventajas y las bondades del invento de Ford pero estos ya son los impactos que los inventos tienen en la cultura los impactos van muchísimo más allá de lo que el inventor está pensando cuando lo elabora o sea cuando se produce esta conflución astral prácticamente que es una innovación que es eso es encontrar todas las aristas de procesos que se están dando y juntar todas las piezas y producir algo nuevo ese es el espíritu del empresario innovador el espíritu del que nos habla Schumpender y el espíritu del trabajo que implica ser un innovador porque es que detrás de esto no solamente hay genialidad sino trabajo pero artísimo este personaje había trabajado toda la vida venía de la Edison y por la noche seguía trabajando en el taller era así digamos toda su vida trabajando y sin embargo el papá nunca estuvo contento con él porque el tipo no era granjero llegó a ser el hombre más importante de los Estados Unidos pero no era granjero cuando salió su prototipo su primer forte que hizo tan feliz a su mujer y a sus amigos cuando se lo presentó al papá el papá no quiso montar ahí eso le pareció que el ojalatero ya se le había ido la mano en todo inventándose esas máquinas por allá que se movían de esas maneras tan raras el tipo nunca lo aceptó y toda la vida tuvo problemas con el papá porque el papá nunca aceptó que él no fuera un granjero nunca aceptó que él que él tuviera otro destino también hace parte de la historia de los innovadores el haberse tenido que enfrentar estructuras tradicionales o estructuras dentro de las cuales ellos no cabían porque la incomodidad de adaptación lo hace a usted buscar otros horizontes y eso también es digamos una de las características de los innovadores entonces este personaje lo que va a hacer es encontrar todos los factores juntarlos ser capaz de llevar a cabo esa idea y ser capaz de llevarla a la práctica esa capacidad de llevarla a la práctica es lo que hace que pasemos de un invento que podría haber sido una cosa exótica a algo que transformó el mundo si ustedes se ponen a pensar las cosas que cambiaron desde la invención del automóvil empezando por la desaparición de los caballos y los vaqueros y las damas en sus hermosos carruajes hasta el vestido cambió porque era distinto para montar en automóvil más adelante cuando vinieron los movimientos feministas el automóvil era sinónimo de libertad y para los adolescentes los automóviles se convirtieron en una manera de expresar su rebeldía ya cuando viene la grande industria de los 50's aparecen estos chicos con el pelo engominado de los tiempos de James Dean llevando estos automóviles a grandes velocidades el automóvil va a ser también un sinónimo de libertad porque como no hay que cambiarlo como a los caballos solamente hay que echarle gasolina para que ande y virtualmente va a haber bombas de gasolina en todas partes porque paralelo a esto entonces vienen las bombas de gasolina paralelo a las bombas de gasolina vienen los talleres mecánicos y toda la gente que va a trabajar en los talleres alrededor de la industria automotriz paralelo a esto se va a desarrollar una ciudad entera que es Detroit que va a vivir y a existir en torno a la industria automotriz es en Detroit donde se va a desarrollar todo eso y eso va a generar una gran cantidad de empleo y ese empleo va a generar un desplazamiento grandísimo de población que va a hacer que las comunidades negras vayan a Detroit porque hay un empleo muy grande y las comunidades blancas vayan hacia los suburbios y los suburbios van a ser posibles porque hay automóviles sin automóviles usted no puede ir en los suburbios porque no se puede desplazar del suburbio al sitio de trabajo entonces eso va configurando todo un cuadrante urbano un paisaje urbano completamente diferente y un paisaje rural totalmente distinto porque en ese momento empieza a darse una transformación de todo lo que nosotros veíamos cuando nos subíamos a una montaña ya va a haber carreteras por todas partes este es un país los Estados Unidos es un país que tiene grandes extensiones planas de tierra entonces el automóvil facilita mucho las cosas la parte montañosa es solamente una que es la que queda al oeste la rocayosa que lo recorre de principio a fin pero solo a un lado no es un territorio tan quebrado y tan montañoso como el nuestro donde es mucho más difícil la construcción de carreteras y el desarrollo de la unión de usted automotriz porque la geografía es mucho más abrupta aquí no estos aquí son rectas interminables 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 y alrededor de las carreteras van llegando los restaurantes y van llegando las cadenas de restaurantes que empiezan a haber en todas las carreteras y las cadenas de bombas de gasolina y va generándose la cultura de las carreteras y con la cultura de las carreteras los camioneros que son los hombres que viven en la carretera y ahí se va a desarrollar una vida entera en las carreteras y las carreteras se van a convertir no solamente en lugares de paso sino casi que en lugares de vida porque mucha gente va a pasar la mayor parte del tiempo en la carretera es su vida lo que son el transcurso de las carreteras entonces están metidos en unas mallas de asfalto que son necesarias para que los carros caminen que van a cambiar todo lo que había de rural y de agreste en el paisaje entonces pues frente a esto se habla de las consecuencias que hoy tienen de la combustión que produce la gasolina y el efecto invernadero y lo que llega a suceder en términos de contaminación ambiental y hoy por hoy se vuelve a mirar como las tecnologías de la las tecnologías alternas podrían llegar a solucionar nuestro problema ambiental pero en el momento digamos ya ha pasado entonces un siglo pero en el momento en que Henry Ford se inventa el automóvil él lo que quiere es juntar todas las direcciones en las cuales se estaban dando los inventos ponerlos en un solo lugar hacerlos en un solo coche y que la gente pueda salir a pasear quiere darles también ocupación para sus ratos de ocio para esas tardes de tedio sale la familia y se va a pasear y ve bonitos paisajes y recorre grandes distancias y las distancias se acercan a las personas y la masificación del automóvil da un confort y una circunstancia de comodidad que no se presentaban antes la idea de Ford era popularizar esto y hacerlo asequible para todos y con la misma dinámica de la idea es que es que se va llevando a la lógica de la producción a la cadena de montaje y a la lógica del consumo ahora la diferencia entre los modelos de Ford y los anteriores es que los modelos de Ford están diseñados para una cadena de montaje o sea no es que en un momento dado se parten las piezas y se hacen así sino que el diseño mismo desde el origen está pensado en una cadena de montaje y esa es la diferencia entre el modelo de Ford tanto el T como el A y cualquier otro modelo que se hubiera dado en esa época eso es lo particular y lo singular de Ford está diseño para la cadena de montaje y después por la propia dinámica la lógica de la producción para que este diseño tenga una viabilidad en las calles y luego después lo meten a juicios porque los otros monopolios intentan evitar que salga el carro a la calle finalmente él logra pasar el juicio y dan una sentencia diciendo que esto es un invento social los carros que funcionan con motor a gasolina y logra que sus carros circulen por las calles logra comprar las acciones de cada uno de sus socios para no tener estas interferencias entre su inventiva y las políticas de administración que en un momento dado pudieran tener o la necesidad de beneficios a términos inmediatos entonces logra hacer todo esto y cuando logra hacer todo esto ya tiene su propia empresa donde la manda él como a él le da la gana y la manda como él quiere y de la manera que él quiere y entonces quiere que sus hijos tengan esa herencia la segunda parte es que va a pasar con la compañía que va a pasar con los hijos quien va a recibir esta herencia también va a tener hijos con los que va a tener muchos problemas también habrá otros que tienen una idea diferente de las empresas el siglo XX va transformándose y él siendo el gran artífice de los cambios le cuesta muchísimo trabajo asimilar las vertiginosas transformaciones que el siglo XX que él ayudó a crear van a tener ante sus propios ojos él inventó los cambios y luego los cambios lo van a asustar porque no va a poder entender el rumbo con que los acontecimientos se van a desenvolver él hablaba del automóvil como un invento de paz pero el automóvil también como él lo diseñó es el artífice de la guerra relámpago que hicieron los alemanes de la Blitzkrieg y de la y de todo la la estrategia norteamericana también era una estrategia basada en el automóvil en la aviación sí pero en el automóvil o sea que sirvió como un vehículo de guerra más allá de lo que él nunca hubiera querido y los usos que se le van a dar a esto son ilimitados porque una vez que usted lanzó un invento a la sociedad el rumbo que ese invento tiene es completamente ajeno a usted lo mismo que quien saca un libro y lo escribe y lo pone en una librería lo que pase de ahí para adelante excede mucho al escritor y a la idea con la cual escribió el libro lo mismo pasa con los inventores el que quería que las familias pasearan los fines de semana tuvieran tiempo para estar juntas y contemplaran bonitos paisajes y que los granjeros tuvieran como desplazarse de un lado al otro con sus productos cambió fue el mundo entero transformó el siglo XX sin haberse imaginado los alcances de su invento entonces la manera como este personaje va a a transformar el mundo digamos ya después las transformaciones lo van a lo van a alcanzar a él ya después el mundo va a cambiar muchísimo ya viene la segunda guerra mundial la primera no le hizo ninguna gracia pero la segunda menos porque de todas maneras él consideraba que los inventos eran para épocas de paz y que no tenía nada que ver con las guerras y la utilización que se hizo de eso en las guerras tampoco le pareció a él ni mucho menos una sana lógica entonces este personaje lo que terminó fue cambiando el mundo por una obsesión otra de las características de los inventores son sus obsesiones usted nunca logra sacar adelante un invento si no está permanentemente pensando en él porque el tener la cabeza ahí metida es lo que le va dando la posibilidad de solucionar los miles de problemas que representa el que esto llegue a su término entonces es la obsesión es el trabajo porque pues si usted es obsesivo pero no le trabaja la cosa pues se queda simplemente en canzón si es el espíritu de es el espíritu protestante con el cual venían estos estos descendientes que llegaron a América es la tierra de las oportunidades donde se podía dar este tipo de inventos porque existía una onda de expansión industrial y una frontera ilimitada que hacían que las posibilidades de invención y de trabajo fueran más grandes que en otras sociedades que estaban trenzadas en guerras y en profundos conflictos es el espíritu de él el que digamos la constancia y la tenacidad que esa es otra de las cosas importantísimas para que los inventos salgan adelante y es que usted tiene que haberle metido la ficha mucho tiempo muchísimo tiempo y durante y durante una continuidad de vida pero lo más fundamental de todo es la visión si usted no tiene la visión no logra la capacidad transformadora esa visión de la que nos habla Schumpeter esa capacidad de poder mirar lo que no existe ver lo que no hay proyectarse hacia lo que no está imaginado esa es la que hace de los inventores y de los empresarios innovadores agentes de transformación de la historia porque usted está trabajando por una cosa completamente abstracta imagínese cuando él hablaba de este automóvil popularizado cómo cómo era que él se podía imaginar un mundo para este automóvil o sea porque eso tocaría ponerle carreteras cómo se imaginaría las carreteras esto tocaba echarlo a andar por otras partes él se imaginaba un automóvil que fuera capaz de andar por los caminos pero la misma lógica de eso va a llevar a la construcción del asfalto él va a diseñar un mundo que él no puede imaginar él va a transformar el siglo XX y la era del automóvil es uno de los momentos importantísimos de la revolución industrial la revolución en los transportes va a acercar el mundo va a acercar los pueblos y va a hacer que el transporte terrestre comunique un país que es gigantesco porque es que también son estas distancias tan colosales las que él lo invitan a él a buscar acercarlas a través del automóvil entonces él va a digamos abrir una una puerta que lleva hacia las transformaciones más radicales del siglo XX hoy por hoy uno se imagina el mundo como si hubiera estado siempre tal como uno lo ve el mundo se fue inventando y el mundo como lo conocemos es tremendamente reciente data solo del siglo XX y eso es digamos un pedacito nomás en la historia si nos comparamos con los 2000 años de esta era y con los 5000 que hace que hay civilizaciones el mundo como lo conocemos es muy reciente y las invenciones fueron muy muy actuales todavía son muy muy hace muy poco tiempo que sucedieron entonces esas transformaciones del siglo XX van a a llenar de osombro y hasta cierto punto de espanto a Ford que va a pasar con él con sus hijos con su fábrica como va a transcurrir su vejez cuáles son los avatares a los cuales él se va a ver expuesto después de haber generado una innovación de este tamaño como va a transcurrir su vida entre el asombro de los cambios entre las incomprensiones con sus hijos entre este individualismo a ultranza que lo hacía creer que todas las relaciones laborales eran hombre a hombre y después cuando llegue la era de los sindicatos no va a entender de qué se trata eso si hombre a hombre él subía los salarios el mundo que él generó se transformará de una manera que él no va a comprender esas transformaciones el futuro de su empresa el emporio que creó la herencia que dejó y los impactos que eso van a tener sobre la cultura es lo que vamos a ver en el siguiente programa que es la segunda parte de la historia de un personaje miope en sus gafitas visionario en su capacidad de enfrentar la historia innovador en su espíritu y grande en su capacidad de imaginar un mundo que antes no existía mientras eso sucede les deseo un muy feliz día gracias chao de Graham Bell a Bill Gates los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe a Bill Gates la historia la historia Gracias.